Vamos para acá, y ahora acá, entramos a ver... Nos cambiamos de espacio, no quiero hacer mucho ruido... Espacio, ahora ya estar aquí en el baño... Sí, amigos, ¿cómo están, hijos? ¿Cómo están, mis chiquitos? A ver cómo comenzó la bebé ya a despertar... Buenos días... Vino con una... Una preciosura... Y hay que cambiar ese pañal, ¿verdad? ¿Mis amiguitos? ¿Sí? ¿Cómo están, preciosuras? ¿Cómo están, mis amiguitos? Ya llegó el momento... ¿Verdad? 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 ¿Quién? ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí se le cayó a uno ya su portón umbilical... ¿Margaba? ¿Verdad? ¿Lo voy a guardar ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? Maldita, fíjense aquí el esponja. Maldita, fíjense aquí el esponja. Maldita, fíjense aquí el esponja, fíjense aquí el esponja, fíjense aquí el esponja. Maldita, fíjense aquí el esponja, fíjense aquí el esponja. Maldita, 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 fíjense. Maldita, fíjense aquí el esponja. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.